El Nemecio Mamá, llegó el Nemecio El Nemecio El Nemecio El Nemecio A la mañana Al mediodía El Nemecio Lloran en la cunita A la mañana Al mediodía Yo les doy Mi tetita El Nemecio El Nemecio El Nemecio El Nemecio Que viva el alcalde Que viva el alcalde Bienvenido El Nemecio Gracias por venir al cumpleaños de la ñaca Adelante Gracias, como estas? Como la ha ido tanto rato sin verte Por otra vez Permiso Decime una cosa ¿Quién es el corta bacalao acá? Ese Nemecio, el alcalde ¿El de los rulitos? Si Es tu cumpleaños Que seas feliz Es tu cumpleaños Que seas feliz Es tu cumpleaños Que seas feliz Es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Que seas feliz ¡Que viva la mamá, ñaca! ¡Que viva la mamá, ñaca! Ñaca, usted se acuerda de mí Cuando yo era chiquito Tranquilo, ñaca, ñaca Tranquilo, ñaca, ñaca Tranquilo, ñaca Tranquilo, ñaca Tranquilo, ñaca Dejémosla tranquila, está cansada, está cansada Muéstralo, muéstralo el regalo Muéstralo el regalo Dejémosla tranquila, está cansada, se levantó temprano Dale que se va, agárralo Dale, dale, dale Perdón, Nemesio, quiero presentarle a un amigo Tuti, vení, vení Tuti Turman Placer, eh, placer Mucho gusto No, el gusto es mío Quisiera conversar con usted en algún momento Si usted puede, yo le puedo dejar una tarjeta No es mía, de la empresa de mi papá Porque yo no tengo Pero bueno, mi email es el mismo Pero con Tuti adelante, ¿sí? Con mucho gusto Ok ¿Es urgente? Sí, muy urgente, sí Ah, bueno ¿Y cuándo puede ser entonces? Después del Clásico ¿Eh? River, Boca, el Clásico ahora Después del partido, yo lo llamo Ok, ¿90 minutos y hablamos? Mucho gusto, un placer Placer es mío Nos vemos, mi hermano Hasta luego Chau Este bicho anda en algo raro, ¿no? El proyecto nuestro es serio, digamos La idea es convertir ese lugar en el mejor lugar, ¿no? Digamos, para un tratamiento capilar Eso va a generar mucho turismo, mucho trabajo No solamente para la gente de la zona Sino de toda la región ¿Desde ya le digo que no? No, es que no existe mi vocabulario la palabra no Eso me lo enseñó papá Papá me enseñó que todo lo que yo quiera en la vida Lo puedo lograr Bueno, de hecho, él se maneja así Y más no le va, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que aquí la gente Es a la antigua conservadora Y esto es palo nativo Imaginen usted Que esto se llene de gente Y perdamos la tranquilidad Y después vengan los problemas de la inseguridad Escúcheme El salto del chapí Lo viene cuidando mi familia hace 50 años Y yo estoy de acuerdo con la propuesta de este hombre Antes de estar de acuerdo Avísale a tu familia Que pague los impuestos Porque, Héctor Te recuerdo Que esos terrenos son fiscales Que cuando mi tartarabuelo era alcalde Se lo alquiló a tu tartarabuelo Que era un muerto de hambre Que no se te olvide esa vaina ¿Qué tartarali? Bueno, acá está bien A lo mejor no me expliqué bien A ver, señor alcalde Estamos hablando de un megaproyecto Argo field class O sea, primera clase O sea, gente de primer nivel Obama John Christ Ricky Martin ¿Qué Obama? Obama, el presidente de los Estados Unidos Sufre de calvicie A ver, señor alcalde Nosotros pondríamos un millón de euros Y ganaríamos cuatro veces más Además está decir Que con el favor que nos está haciendo Usted le toca una parte importante La verdad Lo que usted me está diciendo Parece serio ¿Usted sabe quién es el padre de él? No, no hace falta eso Máximo Turman El nombre me sonaba Usted es hijo de Turman Justo salió ayer en un noticiero Que su hijo estaba internado por droga Sí, no se referían a mí Se referían a mi hermano Igual no pasó nada Fue una cosa que exageró la prensa ¿Los diarios inventan cada cosa? Sí Imagínese cuando hablen de usted Que se enteren de esto Y sea tapa de revista Qué lindo Eso sí sería bueno Buenísimo